Con las luces apagadas, así nos entendemos tú y yo, se nos acabaron las palabras, en la oscuridad nos vemos mejor, up and down, up and down, si tú quieres lo arreglamos, up and down, up and down, up and down, si tú quieres lo intentamos, up and down, 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 down. Up and down, up and down, up and down. Up and down, up and down, up and down, si tú quieres lo intentamos, up and down. Con las luces apagadas Así nos confesamos tú y yo Porque seguimos buscando palabras Con un beso yo te entiendo mejor Up and down, up and down Oh baby, up and down, up and down Te quiero just like this Just like this Tocame just like this Hey, up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, down, down Up and down, up and down Si tú quieres lo arreglamos Up and down, up and down Ups right down Si tú quieres lo arreglamos Up and down ¡Suscríbete!